La mejor pizza es siempre la que se hace en casa y hoy les traigo una deliciosa. Con esta masa esponjosa nos chupamos el dedo y miren qué fácil de hacer. Aquí tenemos medio kilo de harina, una cucharadita de sal, una cucharada de levadura seca, una cucharada de azúcar y una taza de agua tibia. Para lograr una super masa les recomiendo este emulsionante en gel. Una cucharadita, le echamos un poquito más de agua y vamos mezclando. Sacamos de nuestro recipiente y comenzamos a amasar hasta que la masa nos quede blandita. Dejamos reposar una o dos horas. Y miren cómo nos quedó esta masa, oh cañón. Cargamos todo en una bandeja engrasada y vamos estirando. Le echamos nuestra salsa para pizza, empapamos muy bien y le echamos la cantidad de queso que quieran. Yo usé queso muzarella, queso paraguay, queso dambo, todo lo que encontré en la heladera. Unos panchitos, queso cremoso y condimento para pizza. Horno a 200 grados, 20 minutos, lista. Cacerita, calentita, recién salida del horno, mucho más rica. La verdad, esta receta que te iba a encantar porque es hetereíma. La verdad, esta receta que te iba a encantar. La verdad, esta receta que te iba a encantar. La verdad, esta receta que te iba a encantar.